Mañana, papito, por regalarnos un día más de vida. Se damos gracias por lo bueno que eres, por amarnos. Ponemos en tus manos todo lo que hagamos el día de hoy para que tú lo bendigas, para que nos vaya muy bien. Papito, te pedimos que le des inteligencia y sabiduría a todos los alumnos, papito Dios, para que puedan entender, para que puedan hacer bien sus tareas, papito Dios. Bendecimos a cada uno de los maestros y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, fíjense que estaba... ¿Ahí se acuerdan de poner su nombre y su grado, chicos? Sí. Estaba revisando las tareas, pero hay varias personas que les faltan tareas. Sí. Este... De hecho, les faltan tareas desde la primera semana. Desde la primera semana que empezamos la segunda unidad. Entonces, no sé si es porque hasta después las hacen o... O no sé, pero... No están todas las tareas, chicos. Yo les recomiendo que siempre estén al día porque después se les acumulan las tareas, no solo en este curso, sino en todos los demás. Y después están ahí carreriando por hacerlas, chicos. Entonces, pónganse al día. De todos modos, si no están al día, los supervisores van a estar llamando a sus papitos para informarles que les faltan tareas. ¿Oyeron? ¿O qué? Ok, ok. Bueno. Vamos a ver, pues, chicos. Kate, mía. Nadie te dice mía, ¿verdad, Kate? Solo tus papás. Ni tus papás. Solo cuando uno va a hacer algo y sí le han de tener que decir así. No, se porta mal, le dicen. Kate, mía. O mía. Los papás. Yo, pero ahorita, ¿qué vamos a ver? ¿Anda? ¿Qué vamos a ver? Hemos terminado la ruedita. ¿Yisus? ¿De acuerdo? Solo. No la dejamos ahí hecha. Bueno, pero no le hemos puesto ni las imágenes, ni nada. Y todavía no le hemos dado el giro. No le hemos dado el botón para que dé, para que pare. No, así es. Entonces, vamos a... Profesor, le quiero decir algo. ¿Dónde toca? Fíjese que ya lo había empezado a hacer. Pero no le entendí mucho. Entonces, ahí... Es que mi mamá me empezó a ayudar, pero ya no la logramos terminar porque la empezamos a hacer. Ayer en... No, eso fue el martes. A las 11.40. A las 11.40 lo empezamos a hacer y nos dio tiempo. ¿A las 11.40 de la noche? No, profe. A las 11.40. ¿Y a tu jesucito que ha sido despierto tú a esa hora? No, a las 11.40 del día. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Liz. Yo no podría estar despierto a las 11.40 de la noche. Ya quisiera usted, profe. No, ni yo me quiero dormir a esa hora. Yo solo recuerdo que la tarea todavía no está completa. O sea, todavía no he terminado de explicar toda la tarea. Sí, pero lo que usted nos enseñó. Todavía la puedes... Todavía tienes tiempo para entregarla, ¿oíste? ¿Estamos? Ok, profe. Ah, sí, aquí está la ruleta. Ok, a ver, pues... Vamos a... Vamos a abrir el archivo que ya teníamos. Que se llamaba ruleta, ¿se acuerdan? Ok. Y nos habíamos quedado acá. Miren, chicos, nos habíamos quedado acá. Solo habíamos hecho un poquito de la ruleta, ¿verdad? Habíamos hecho esta parte que es la base. ¿Verdad, chicos? Y esta parte que es la ruleta. Profe, mire, fíjese de que yo no le presté mucha atención cuando estaba haciendo la parte de abajo de la ruleta. No sé con qué figuras lo hizo, porque yo lo intenté hacer en... Lo hice con un... ¿Cómo se llama esto? Trapecio. Un trapecio y un rectángulo. Aquí en formas. Aquí está el trapecio. Mira, acá está. Formas básicas. Formas básicas. Aquí el círculo, el triángulo. Otro triángulo. Aquí hay un paralelogramo. Y aquí está el trapecio. Tú eliges el trapecio. Ahí está. Y el otro solo es un... Un cuadrado, un rectángulo. Mira, aquí está el rectángulo. Y solo se lo pones aquí abajito. Ahí está. Esta es otra base. Solo recuerda que esas dos figuras se tienen que agrupar, ¿verdad? Ya eliges esta, aplachas control y eliges la otra al mismo tiempo. O sea, cuando ya están elegidas las dos, entonces le das clic derecho y donde dice agrupar solo le das a la imagen. Entonces, esta imagen ya solo se convierte en una otra imagen para que no sean dos. Bueno, gracias, profesor. Vaya, Litsy. Ok, ahora ya me seas... Ya no tengo que ver quién me está hablando. Ya me haces un post. Ya las reconozco. Ok. Chicos, entonces, aquí estamos con esto. Lo que nos tocaría hacer ahorita, pues, es poderle poner las imágenes a mi ruleta. Yo no descargué todas las imágenes, ¿verdad? Tal vez pongamos unas tres, las tres que bajé. Y ustedes ya se encargan de ponerle las demás. De todos modos, el procedimiento es el mismo. Ok. Miren, pues, seguimos acá en... ¿Cómo se llama esto? En insertar. Seguimos acá en imágenes, miren. Acá. Vamos a imágenes. Le damos clic y me aparecen estas dos opciones. En este dispositivo e imágenes en línea. Bien. Como no hay imágenes en línea, sino son en este dispositivo. Yo le doy acá, miren. Este dispositivo. Entonces, voy al escritorio. ¿Se acuerdan que ahí creé la carpeta animalitos? Aunque ahí puse otras cositas. Sí. Podemos jalar el leoncito. ¿Sí? Le doy clic al leoncito y le doy insertar. Y el leoncito me aparece acá. ¿Ven? Entonces, yo lo hago un poco más pequeño. Bastante más pequeño. Para que quepa acá en la ruleta, ¿verdad? Y lo voy a poner acá. ¿Sí? Ahí está. Ya está el leoncito acá. No, pero tengo esta pregunta. Dígame. ¿Cómo se paró las cosas? ¿Cómo qué? ¿Cómo se paró esas cosas como esos pedacitos que están ahí? ¿Estos? Ajá. ¿Estos pedacos cómo los separó? ¿Cómo lo? ¿De la ruleta? No, porque esto es una imagen, papá. Que estoy insertando. Claro, profe. La ruleta. ¿Cómo esos como pedazos? ¿Esto? Ajá. No, eso no lo separé, papá. Solo recuerde que aquí en... ¿Cómo se llama esto? Acá... Sí. ¿Recuerde que solo le puse un... ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué parece? Solo le puse un... ¿Cómo se llama esto? Solo le puse un borde un poco más grande. ¿Dónde? ¿Y dónde le puse un borde un poco más grande? ¿Cómo? ¿Dónde le puse un borde un poco más grande? ¿Jesucito? ¿O quién me habló ahí? Yo, profe. ¿Quién me habló? ¿Jesucito? ¿Jesucito? Solo que si tienes un poquito de... De ahí vas a tener que ver la clase anterior, porque si no me voy a atrasar con esta clase. En esa clase se quedó establecido como... No los separé. No están separados. ¿Sí? Es de que ese borde está más ancho. ¿Sí? El borde está más ancho. No están separados. Este borde que tú ves blanco es el que estás más ancho. Nada más. Entonces, esto, chicos, ¿se acuerdan? Traten la... Perdón. Traten la manera de que estas imágenes, las imágenes de los animalitos, sean tipo PNG, por favor. Cuando ustedes acá vengan y busquen las imágenes, ¿sí? Perdonen. Cuando busquen las imágenes acá, ustedes pónganle, por ejemplo, animalitos PNG, pónganle ustedes. ¿Sí? Y traten la manera de descargar las imágenes que tengan la extensión PNG. Recuérdense que las imágenes, cualquier imagen que yo tome, tiene varios tipos de extensión. Miren, por ejemplo, vamos a ver. Por aquí tengo algunas en pantalla. Por ejemplo, esta es una mía, miren, que se llama Marlon. Si yo le doy clic derecho sobre la imagen, me aparece este menú y yo le doy propiedades. Miren, me aparece el tipo de la imagen. Esta es tipo JPG, miren. Tipo de archivo dice, archivo JPG. ¿Sí? Y así hay... Así tengo varias. Miren, por ejemplo, este Goku. ¿Verdad? Igual le doy clic derecho. Le doy propiedades y también... Esta sí me aparece, miren, que es PNG. Ustedes traten de bajar las imágenes PNG, porque si no, va a pasar esto, miren. Esos cuadritos que tienen ahí a la par, se van a seguir viendo, miren. O sea, está el leoncito, pero... ¿Cómo se llama esto? Pero la imagen tiene esos cuadritos alrededor. Y eso es lo que no queremos, pero si bajan imágenes JPG, tampoco es de que no vaya a funcionar ni que no les vaya a salir. ¿Oyeron? Pero traten la manera de bajar imágenes que tengan extensión PNG. Ok. Vamos a ver. Vamos a insertar otra imagen. Yo le doy acá a insertar. Vuelvo a ir a imágenes en este dispositivo y voy a jalar el cerdito, miren. Voy a jalar el cerdito, solo que está muy grande el cerdito. Lo voy a disminuir. Miren, esta tampoco es PNG. Voy a hacer JPG porque tiene el bordecito ahí. Miren, lo voy a poner acá y voy a insertar una tercera imagen. Vamos a ir aquí a imágenes, este dispositivo, y voy a elegir la que tenía ahí de Goku, ¿verdad? Aunque no sea de animalitos, pero solo para que vean qué diferencia hay con las imágenes. Miren, ahí está Goku y no tiene un fondo, miren. Solo está la imagen. A eso voy, miren. No tiene ningún fondo, está la imagen y no pasa lo que pasa con estos dos animalitos, miren. Por ejemplo, lo puedo poner acá, ¿verdad? Y recordemos, miren, lo podemos girar un poquito para que quede conforme a la imagen, miren. Ahí está. Y eso es lo bonito de las imágenes JPG, miren. Eso es lo bonito de las imágenes JPG. Ok. Ahora, chicos, a ustedes les va a tocar poner sus seis imágenes. Aquí yo solo coloqué tres, pero a ustedes les va a tocar colocar las seis imágenes, ¿sí? Cuando ya las tengan. Y por supuesto, este Goku no es una imagen de ustedes. Yo les pedí a ustedes que bajaran ustedes animalitos. Entonces, vamos a bajar los seis animalitos, ¿sí? Ok. Ya que está así, ya que voy a tener mis seis imágenes acá, voy a ponerle también la flecha que me va a ayudar para la selección. y también le voy a poner botón. Como nosotros ya hemos visto que cuando ponemos formas le podemos dar efectos, también le vamos a dar efectos a esas formas. Ok. Primero pongamos, por ejemplo, el botón. Yo voy aquí a insertar otra vez. ¿sí, Jesús? Jesús. Pero, ¿sí? Dígame. ¿El borde tiene que estar igual que usted o no? No, yo se lo dejé en blanco y se lo puse en grueso diez. ¿O qué borde? Pero, pero o sea, que no importa nada. No, no porque los colores ustedes también lo eligen. El fondo de pantalla ustedes lo eligen. Yo puse este que tiene colores pastel y que tiene como estrellas, pero ustedes pueden elegir otro fondo. Igual la base la hice morada. Los colores aquí los puse un poco raros, ¿verdad? Igual las imágenes tenía un leoncito y un cerdito, pero ustedes pueden bajar lo que ustedes quieran, un caballo, un conejo, un gato, un perro, un ratoncito, un ave. O sea, yo solo les estoy enseñando a ustedes cómo hacer la ruleta. ¿Qué colores, qué fondo de pantalla y qué animalitos ustedes le pongan? Eso ya es cosa distinta. Lo que a ustedes les guste, ¿oyeron? Ok. Entonces, chicos, vengo aquí a insertar y vengo igual aquí a formas y para hacer un botoncito pues necesito un círculo, ¿verdad chicos? Entonces busquemos un circulito. Está este de acá, ¿verdad? Le elijo y hago un circulito. No muy grande, ahí más o menos de este tamañito y le puedo poner un color. Igual el color que ustedes deseen, chicos. Si yo vengo acá en relleno de formas, recordemos, le puedo cambiar el color. Si vengo acá y le pongo amarillo pues es un color amarillo. Si le pongo rojo pues se pone el color rojo. Si le pongo el fusia se pone el color fusia y así sucesivamente. Entonces, ustedes deciden de qué color lo van a hacer. No hay ningún problema. Por ejemplo, si lo quieren verde pues lo dejamos ahí en verde, ¿sí? Y ahí está ya nuestro botón. Solo podríamos ponerle efectos, ¿verdad? Un efecto de forma. Podría ser Bicel, ¿verdad? Con esta forma de botón. Este de acá o este de acá. Este de acá se mira bonito. Miren. Y podemos ponerle también otro efecto, ¿verdad? Que sería tal vez el iluminado. Miren, para que se vea iluminado ahí mi botoncito. Botón iluminado. Verde, lo único es de que no se ve mucho el iluminado, ¿verdad, chicos? Aunque sí está ahí, miren, el iluminado por el tipo de fondo que yo le coloqué. Ok, ya que tengo mi botón acá, yo decido, ¿se acuerdan? Que si yo le doy doble clic acá sobre la imagen, yo puedo escribir dentro de ella. Eso también ya lo vimos. Entonces, ustedes acá escriben con lo que ustedes quieran y con el tipo de letra que ustedes quieran. Solo voy aquí a inicio, miren, si quieren le cambio de letra. Por ejemplo, elijo acá y elijo un tipo de letra con el cual escribir, ¿verdad? Podría ser, vamos a ver, hay un tipo de letra. Ok, este me gusta, este de acá. lo vamos a poner un poquito más grande de 18, 20, le vamos a poner negría y voy a empezar a escribir. ¿Qué le podemos poner a este botón como ustedes quieran? Inicio, iniciar, parar, stop. Por ejemplo, podríamos poner en inglés stop, miren, le ponemos ahí stop y ya tenemos nuestro botón para iniciar nuestra ruletía. Ahora, ya tenemos el botón, también podríamos venir y podríamos colocar lo que es la flechita. Igual, chicos, se acuerdan que para dar una forma lo vuelvo a ir aquí a insertar, vuelvo a ir aquí a forma y busco una flechita. Entonces, por ejemplo, hago la flechita y la flechita puede tener el color también que ustedes quieran, pero para abajo no me sirve. Entonces, miren, agarro aquí esta herramienta para darle vuelta y ya la puedo poner aquí, ¿ok? La llevo aquí cerquita para la elección y la dejo ahí, ¿ok? Y igual, chicos, le puedo poner otro color, ¿verdad? Le podríamos poner un color rojo, ¿sí? Y podríamos también darle un efecto de forma, miren, voy aquí a efectos de forma y le doy un efecto de forma, como por ejemplo puede ser este, ¿sí? Y ahí estaría ya mi flechita, ¿sí? Ok, ahora que ya tengo mi botón y ya tengo mi flecha, pues ahora lo que me tocaría a mí hacer es ponerle los efectos necesarios para que esto funcione. Ok, miren pues, chicos, ahorita viene un paso muy importante, pónganle mucha atención, ¿sí? Ok, ahora que yo vengo acá, ¿sí? Elijo, elijo todo el fondo, miren, no agarro el botón, no agarro la flecha ni ninguna de estas imágenes, agarro el fondo, me pongo en cualquier lado del fondo, le doy click y me doy cuenta que ya estén acá, miren, establecidos las cosas del fondo, ya que están acá, me voy a venir aquí a transiciones, miren, transiciones, no le voy a buscar ninguna transición, ¿sí? Sino que al contrario, le voy a quitar, entonces, miren, pues ya que tengo elegido esto, que vengo aquí a transiciones, entonces yo voy a venir acá y le voy a dar, aquí miren, donde dice, al hacer click en el mouse, tiene un chequecito, yo tengo que quitárselo, ¿sí? Miren, se lo quito, miren, le doy click ahí y le quité ese chequecito, eso es para que mi fondo de pantalla o mi diapositiva no se mueva, porque ahorita no necesito que ninguna diapositiva se mueva, sino que se quede ahí para que yo siga viendo lo que es la ruleta. Estamos con ese paso, chicos, solo elegimos el fondo, venimos aquí a transiciones y le quitamos el cheque donde dice al hacer click en el mouse. Ok, ahora viene un problema, miren, pues la ruleta esta y las imágenes que ustedes le están poniendo ahí son dos cosas diferentes, miren, esta imagen la puedo seguir moviendo a donde yo quiera y yo no quiero eso, yo quiero que esta, que esta ruleta se vuelva una sola. ¿Cómo hago para eso? Hago lo mismo que hice con esta pieza, miren, voy a elegir la ruleta, ahí está elegida la ruleta, voy a apachar mi tecla control y voy a seleccionar las seis imágenes, miren, elijo esta imagen, elijo esta imagen, elijo esta imagen y elijo las otras tres. Entonces, si ustedes se dan cuenta, elegí la ruleta y elegí las tres imágenes, en el caso de ustedes, tienen que elegir la ruleta y tienen que elegir las seis imágenes, ¿sí? Ya que están elegidos todos, pues, yo vengo y solo le doy clic derecho a mi mouse, le doy clic derecho a mi mouse y me vuelve a salir este menú. Entonces, vuelvo a ir al menú agrupar, la parte de agrupar y le digo que se agrupe, ¿sí? Miren, le doy agrupar y ahora sí ya está agrupada, miren, la flecha no, la flecha yo la puedo seguir moviendo por individual, pero cuando agarro esta, la ruleta, miren, ahora se mueve todo y ahora, si yo quiero agarrar la imagen un poquito de Goku y moverla, pues, me va a costar más, pero, ¿cómo se llama esto? La ruleta se vuelve una sola imagen, ¿ok? porque ahora todo está agrupado, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer, chicos, se elige la ruleta, le dan control, eligen cada una de las imágenes, ¿verdad, chicos? Le dan clic derecho y donde dice agrupar, le dan agrupar. Miren, aquí ya no me aparece porque ya están agrupadas, pero aquí dice desagrupar, no le va a dar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Ahí estaría mi agrupación de la ruleta. Ok, chicos, ¿alguna duda hasta acá? Es que es un poquito largo el... No, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? No, profe. Sí, pero yo creo que Wendy fue... Iba a hacer una pregunta, Wendy. ¿Ibas a preguntar algo, Wendy? ¿Dónde están las letras para escribir? ¿Cómo? ¿Dónde están las letras para escribir? No, mamá, no hay que buscarlas. Lo que tienes que hacer es solo le das doble clic sobre la imagen. También eso ya lo vimos en clases anteriores, miren, solo le das doble clic y tú ya puedes escribir. ¿Y dónde está... aquí está el menú inicio y aquí ya te aparece el tipo de letra, mira, aquí está el tipo Profe, no está compartiendo su pantalla. Ah, perdón, 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 chicas, sí, tienen razón. Ok, voy a compartirles. Mira, Wendy, tú vienes y solo te paras, das doble clic sobre la imagen donde quieras escribir. Por ejemplo, mira, si yo quisiera escribir en esta, solo le doy doble clic, mira, y ya puedo escribir. Si tú quisieras cambiarle el tipo de letra o el tamaño, pues solo vienes aquí al menú inicio, mira, inicio, y aquí te aparece, aquí mira, el tipo de letra con el que quieres escribir y te aparece el tamaño y solo escribes acá. Eso es lo único que tienes que hacer, solo darle doble clic e irte a inicio y ahí va a estar el tipo de letra y todo. Sí. Gracias, Profe. Dígame, Luis. Profe, tenemos que mandar también, este, yo ya mandé mi ruleta. ¿Completa? Sí. Bueno, nunca hay que adelantarse, ¿verdad? Pero, tú ya te adelantaste, ahí ya no puedo hacer yo nada, pero chicos, por favor, nunca se adelante, o sea, siempre esperen mi explicación. ¿Estamos? Ok. Ya, ya que tengo esto, chicos, vamos, vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a venir a, vamos a venir acá, quiero ver qué hora es, ok, todavía nos quedan unos, unos minutitos, ¿ok? Vamos a poner bien esta, vamos a poner acá, ok, y vamos a venir acá, ya le quitamos esto de transición, quiero ver, ah, sí, aquí está, ya le quitamos esto de la transición, ¿verdad? Y ahora, vengo acá, ¿verdad chicos? Y, voy a ir a animación, miren, voy a elegir, voy a elegir la ruleta, ¿sí? Voy a elegir esta ruleta, vengo acá, le doy click sobre la ruleta, elijo la ruleta y me voy aquí a animaciones, miren chicos, ahora animaciones, donde está animaciones, le digo agregar animación, miren, aquí está, le doy agregar animación, ¿sí? Y busco el que diga girar, aquí está, vamos a ver, aquí está, miren, aquí está en énfasis, dice girar, yo le doy girar y ahora mi ruleta ya empieza a girar, ok, ahora que ya está girando, yo le tengo que modificar algunas cositas aquí a esta animación, ¿qué le debo de cambiar a esto? Muy sencillo, miren, aquí mismo sigo en el menú de animaciones y me voy aquí donde dice panel de animación, miren, me doy aquí donde dice panel de animación, y me va a aparecer esta cosita de acá, aunque ahorita, chicos, dejémosle ahí el, ¿cómo se llama esto? Dejémosle ahí el, solo esta animación y vamos a parar aquí porque creo que hay demasiada información para ustedes y se me pueden compartir acá. ¿Sí? Este, vamos a venir, chicos, solo vamos a hacer una última cosa, me voy a venir sobre el, ¿qué llama esto? Perdón, chicos. Ay, caray, perdón, chicos, ya me está pasando lo de, perdón, chicos. Ah, caray, me está pasando lo de Jesucito. Ok, entonces, vamos a hacer, vamos a hacer algo, muy sencillo. Vamos a dejarlo acá, vamos a terminar de ponerle el efecto de que gire y que cuando yo le presione el botoncito y vamos a hacer algo, muy sencillo. como esto es cuestión de unos 10 minutillos, la otra media hora que tenemos del siguiente periodo, que tenemos dos periodos hoy, vamos a, vamos a, ¿cómo se llama esto? Les voy a dar yo tiempo para que ustedes empiecen a hacer su programa ahí y que si ustedes tienen alguna duda podamos resolverlo. o sea, vamos a ir haciendo la tarea en clase de una vez y si a ustedes les hay alguna duda, pues de una vez lo podemos ir resolviendo. O sea, que en el siguiente periodo vamos a hacer la ruleta, en el siguiente periodo vamos a terminar la ruleta. Nos tomará unos 5 o 6 minutos en terminarla y el resto del periodo pues lo vamos a agarrar para que ustedes puedan, ¿cómo se llama esto? Para que ustedes puedan, ¿cómo se llama esto? Puedan ustedes comenzar su tarea si no lo han hecho. Los que ya lo tienen avanzado comenzarlo, seguirlo terminando y si les sale alguna duda o algo que no puedan hacer entonces ya lo resolvemos de una vez en clase, ¿sí? Profe. Dígame Jesúsito. No, dije que bueno, profe. ¿Ah? Dije que bueno. Ah, ok, ok, Entonces, con eso estamos. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, profe. ¿Y Sarita qué está haciendo, Sarita? Bueno, entonces, entonces, chicos, los espero en el otro periodo, por favor. Lo esperamos a las 12 y 20. 12 y 20, vamos a ver, 12 y 20 es el periodo, ¿sí es, Jesúsito? Entonces, los miro al ratito, chicos. Adiós, Adiós, niños. Adiós. 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 Gracias.